Cinco sujetos fueron capturados por las dos unidades de acciones tácticas, y la división de robos de la Vivi, tras una operación en el centro comercial Real Plaza del centro de Lima. Los delincuentes habrían intentado robar la caja principal del centro comercial. Tres de ellos fueron capturados en el estacionamiento del local, mientras que los otros dos ingresaron a una sala de cine con el objetivo de pasar desapercibido. Un espectador dijo a RTP Noticias que los hicieron salir ordenadamente del lugar mientras intervenían a otras personas. Bueno, estuvimos allí, inclusive, llegamos un rato conversando con mis amigos, pero entró en la unidad actual y estuvimos ordenados. Tuvimos a unas buenas personas ahí, en el piso. Creo que ahí, ahí encontró algo. Los intervenidos fueron trasladados hasta la sede de la DINC de la Avenida España. Uno de los sujetos dijo ser inocente. Estoy equivocado. No, 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 no. Un efectivo policial mencionó que se trataba de una operación de inteligencia y que estaban al tanto de que los delincuentes realizarían este robo.